Primero aclaramos que el SUTCAPRA no tiene nada que ver con la seguridad privada. El SUTCAPRA simplemente es de los patobicas mayormente. Ellos no representan la seguridad privada. Ellos dicen tener una rama de vigilancia cuando no lo tienen. Eso es el invento de ellos. Podemos ver si quieren en un momento el convenio de ellos, que no dice nada ni explica nada sobre la seguridad privada. Sí es el tema de los patobicas. Eso que quede claro, que lo que hace el SUTCAPRA es confundir a los vigiladores y a raíz de eso es separar a los vigiladores. Lo que nosotros siempre llamamos la unidad, pero ellos son los que logran separar y llevan por mal camino y tratan de irrumpir siempre lo que es el ruido de la seguridad privada. ¿Cuáles son las declaraciones que han realizado? Bueno, hemos visto en varios medios de comunicación que se han referido, por ejemplo, al alcance de la obra social y también a ciertas condiciones laborales. Sí, el tema de la obra social está en buen estado. Nosotros tenemos el círculo de médicos, de cual, al decir círculo de médicos, están en todas partes. Tenemos todas las clínicas, el CEMEP. El afiliado viene, saca un turno, viene acá y se lo autoriza. O sea, tenemos la cobertura desde el primer momento. De hecho, la misma gente de este sindicato de SUTCAPRA viene a hacer los atrapazos de obra social. O sea, si ellos mismos no entienden por qué lo están diciendo, si la obra social anda muy bien, que digamos. El tema del Comité Colectivo de Trabajo se está haciendo respetar a las empresas. Si bien muchos tenemos ese problema, charlamos con las empresas y cuando no tenemos una respuesta inmediata, vamos al ministerio y arreglamos por el ministerio. Pero siempre se está trabajando para las mejoras, el tema de las horas extras, el tema de los certificados médicos. Pero si bien hay empresas que no te lo respetan, nosotros hacemos respetar cuando nos enteramos de las situaciones. El SUTCAPRA mismo está diciendo que no las reconocen, pero tenemos que entender también que el SUTCAPRA viene de la mano de una de las empresas de seguridad privada, quien desemboca acá en Río Grande. Los certificados médicos se reconoce, se pagan las horas extras. Cuando vemos irregularidades, nosotros hacemos el reclamo a la empresa o directamente vamos al ministerio. Pero siempre tenemos un reclamo para hacer, siempre vamos a buscar las soluciones y se encuentran las soluciones a todas las empresas. ¿Las empresas responden bien a estos reclamos? Sí, por el momento sí. Voy a repetir, siempre si no nos encontramos una solución de empresa a sindicato, vamos al ministerio. Pero siempre se encuentra una respuesta. No se pretenda conseguir una respuesta de un día para el otro, pero sí con el momento, con el tiempo, se va encontrando la respuesta y la solución a todas las problemáticas. Gracias por ver el video.